Sevillanas de colores de Guadalquivir para rezarle a mi vida y para quererte a ti para rezarle a mi vida y para quererte a ti Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor De color se viste el viento que navega por el mar Que navega por el mar, de color se viste el viento que navega por el mar Y de color es la tarde cuando te vengo a buscar Cuando te vengo a buscar y las cenizas que vean los cariños que se van Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor Arcoiris de colores que en tu mano floreció Que en tu mano floreció Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor De color es la esperanza y la raíz de la fe Y de color es la huella que deja un beso en la piel Que deja un beso en la piel Y el suspiro de una niña que está empezando a querer Y el suspiro de una niña que está empezando a querer Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor A ponerme los aones, a prestarme bien la paz Y a colocarme un sombrero Y a coer también lo reto porque roció el cielo Correció el primer camino, el primer trago de vino No se le estrellé el romero Camboriles por los vinos, andaré por los señeros Él señaló el horizonte, quien se pina le inundé Una blanca chiquita soja Y yo le di el primer vino, vino la blanca paloma Una oración rociera Por quien me enseñó el rocío Ave María Y el de niño me contaba Que mi sogra la encontraba Un cazador en una encina Con su nombre me cantaba La nana que me dormía Y quien me enseñó la salve A pedir confesales Que confe todo se alcanza Donde salve reina y madre Madre de mi esperanza Yo sí que yo no entendía Pero en la reja veía Como aquel hombre lloraba Como no lloraste ahora Yo yo te miro la cara Y un recuerdo en el camino Ave María El que me subía a sus hombros Aquel a mí era de lejos Que era así que no podía Y el que cuando fui más grande Bajo el paso me metía Agarrado a los barales Hombros con hombro conmigo Fuimos dos hombres iguales Fuimos como dos amigos Que llevaba la misma sangre Me dio su sangre en su vida Y todo lo que era mío Me dio lo que más quería Para mí este rocío Que es mi fe y en mi alegría Una oración rociera Pa' que lo tenga en el cielo Ave María Después de tantos caminos De tantos años de arena Se hizo vieja el peregrino Y ya no pudo siquiera Venir a tanto a rocío Un consejante te hice Él me lo dio llorando Y yo se lo he prometido Quiero que la quieras tanto Como siempre la he querido Murió tu nombre en sus labios Y el cielo se fue a tu lado Yo olvidarlo no podía Una gracia en los cielos Ave María Y yo se lo he prometido 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 Me llama para decirme que me ha dejado de amar Que en su vida hay otra y me gusta mucho más Un nudo en mi garganta no me deja respirar Y la llamada se encuentra aunque siento que es mi final Tómalo con calma que así no es peor Le digo en silencio a mi corazón Tómalo con calma que así no es peor Le digo en silencio a mi corazón El rebre el tango a ti Decílas que alguien la ve que vuelva a mí El rebre el tango a ti Tráeme la que sin vida no soy feliz Miró su fotografía dentro de mi habitación Y me parece mentira haberme dibujado Me voy luego por la calle tratando de no pensar Intentando ver mis penas sobre la barra de un mar Tómalo con calma que así no es peor Le digo en silencio a mi corazón Tómalo con calma que así no es peor Le digo en silencio a mi corazón Tómalo con calma que así no es peor Tómalo con calma que así no es peor Tómalo con calma que así no es peor El rebre el tango a ti Decílas que alguien la ve que vuelva a mí Tómalo con calma que así no es peor Tómalo con calma que así no es peor Tómalo con calma que así no es peor Gracias.